La Mara Santu Me enamoraste y solo jugaste y me abandonaste y me dejaste solo Con una foto y por dentro roto, quiere decir que yo ya no te importo, ya no te importo El día atrás fui notando que me invitabas, no contestabas ni mensajes ni llamadas Y cuando me veías, ya ni te alegraba, se me enamoraste, parece que yo explicaba Yo no entiendo, aunque te importabas tan distante, muy quizás no era la de antes Pero como tú me dejaste a mí, él te dejará por otra, botando todo tu amor y me quedé en la manga rota No te sirve irme por lo estúpido que fui, o alegrarme, o liberarme de ti No llegarás muy lejos con esa actitud, descubrí que el amor no es un mercado, la suplicada eres tú Pero nada más que mi amor se tropieza, eres una mentira en vida, vestida de princesa Pasaste el plato de segunda mesa, pero olvídalo, que en la vida todo se regresa Te enamoraste y solo jugaste y me abandonaste y me dejaste solo Tomé una foto y por dentro roto, quiere decir que yo ya no te importo, ya no te importo Pregunté si verdad tú me querías, dijiste si, esta me lo repetía, pero nada te importaba Decirme la verdad, aunque te ponga más luchaje, se te ve tu cual se da Tú me miras, tu mejor herramienta, un consejo, no digas cosas que no se luta Pero que va que tú sabes de cosas tiernas, para abrir tu corazón tienes que cerrar las piernas Te doy tu libertad, a lo que hiciste de la gana, mi corazón no sufre, pero mañana sana Veníamos por tu daño y por tu orgullo, dímeme una copa de odio, para estar igual al tuyo Yo no te importo, esto lo he entendido, tu interés es tan corto como tu vestido Tal vez hoy no llores, pero mañana te olvido, tú eres la cara bonita, pero el corazón por tuyo Lloraste y solo jugaste y me abandonaste y me dejaste solo Con una foto y por dentro roto, quiere decir que yo ya no te importo, ya no te importo Me enamoraste y solo jugaste y me abandonaste y me abandonaste y me dejaste solo Me dejaste solo con una foto y por dentro roto, quiere decir que yo ya no te importo, ya no te importo Días atrás fui notando que me pitabas, no contestabas ni mensajes ni llamadas Y cuando me veías, ya ni te alegraba, se me enamoraste, parecía que tú explicabas Yo no entiendo, porque te importabas tan distante, porque tú no eras la de antes Pero como tú me dejaste a mí, al que dejarás por otra, boté a todo tu amor y mi querer la manga rota No sé si reírme por lo estúpido que fui o alegrarme o liberarme de ti No llegarás muy lejos con esa actitud, descubrí que el amor no es complicado, la complicada eres tú Me enamoraste y solo jugaste y me abandonaste y me abandonaste y me dejaste solo Con una foto y por dentro roto, quiere decir que yo ya no te importo, ya no te importo Me pregunté si verdad tú me querías, me dijiste si, hasta me lo repetías, pero nada te importaba Decirme la verdad, aunque te ponga más contagio, se te ve tu falsedad Tú respira, tu mejor herramienta, un consejo, no digas cosas que no sientas Pero que vale tu saber de cosas tiernas, para abrir tu corazón tienes que cerrar las piernas Te trae tu libertad, alojeciste de la gala, mi corazón no sufre, pero mañana sana Venimos con tu orgullo, símeme una copa de odio, para estar igual al tuyo Yo no te importo, esto lo he entendido, tu interés es tan corto, como tu vestido Tal vez hoy te llores, pero mañana te olvido, tienes la cara bonita, pero el corazón podido Me enamoraste y solo jugaste y me abandonaste y me dejaste solo Con una foto y por dentro roto, quiere decir que yo ya no te importo Ya no te importo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!